Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús los separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro del profeta Isaías siempre nos hace ver la acción de Dios en la historia humana y lo hace de una manera muy particular, con signos mesiánicos, para hacernos captar la actuación de Dios que quiere hacer nuevas todas las cosas y que quiere restablecer con su amor actuante, activo, quiere restablecer precisamente la vida humana. Por eso, ese texto tan bello que escuchamos termina sugiriéndonos al final una fuente de agua que corre. Es la vida nueva que viene de Dios. Es la vida nueva del Mesías que quiere hacer justicia en la tierra y quiere invitarnos a caminar según sus pasos. La carta de Santiago siempre nos llama al realismo. Santiago va a lo concreto de las relaciones humanas y hace notar la distancia que existe entre la acepción de personas como un modo de catalogar, diferenciar y privilegiar determinadas cosas respecto de lo que puede llegar a ser una mirada de Dios en los hombres, que nos ama como hijos y nos quiere especialmente como tales. Nosotros, los cristianos, no podemos hacer acepción de personas, no podemos ver en las importancias humanas un criterio de valoración, sino sobre todo privilegiar la llamada de Dios a sentirnos hermanos y valorar en los más pequeños, aquellos más pobres y excluidos, los que necesitan de nosotros, valorar en ellos la imagen del mismo Dios. Esta carta de Santiago es una verdadera apelación, entonces, a la sensibilidad cristiana para no convertirnos al modo humano en catalogadores, etiquetadores de personas según importancias vanas, pasajeras. Finalmente, en el Evangelio vemos actuar a Jesús sobre un sordo mudo. Había muchos taumaturgos, es decir, sanadores en Israel, pero Jesús sana para expresar el poder de Dios sobre la vida, para revelarnos que el reino de Dios está entre nosotros. Por eso este hombre habla, por eso este hombre escucha, porque Jesús lo toca y tocando su naturaleza nos hace notar el compromiso de Dios con el género humano, con cada persona, con todos. Esta hermosa lectura donde vemos a Jesús actuar sanando, también es una invitación a dejarnos tocar por Él y por su gracia, a ver, a escuchar y también a hablar, en nombre suyo, a los hombres.